TENEC Me llamo Alejandra, soy partera tradicional TENEC y vivo en el municipio de Aquismón, en el estado de San Luis Potosí, México. Hablo huasteco, una lengua maya. Aprendí a recoger bebés o a cortar ombligos, como decimos entre los TENEC, desde que era niña. Ese don o responsabilidad lo traigo en la sangre porque mi abuelita y mi mamá eran parteras y yo las ayudaba cuando acompañaban el embarazo, el parto y el posparto de las mujeres de nuestra comunidad. Mi abuela decía que ser partera es ser una médica tradicional que sana el cuerpo y el espíritu, con el uso de saberes ancestrales que provienen de nuestra herencia prehispánica huasteca como la herbolaria y el temazcal. Soy experta en distinguir los latidos del corazón del bebé a través del vientre de su madre, para saber si está con vida o si tiene algún problema, en darle masajes de relajación o acomodarlo en la posición correcta para que nazca sin dificultades. A las mamás les preparo tés o baños con plantas medicinales o las meto al temazcal para que eliminen toxinas, se relajen, se les quita el dolor o la hinchazón del cuerpo y durante el parto puedan parir más rápido. Nuestra costumbre de parir en casa hace que las mujeres se sientan más cómodas y que el nacimiento sea un acontecimiento familiar en el que están presentes el padre y las abuelas. Desde nuestra forma Tenec de entender el mundo, lo que nos convierte en seres humanos saludables y felices es mantener desde la gestación una relación armónica con la comunidad, el territorio, la naturaleza y la madre tierra. Como partera, ayudo a mantener este equilibrio por medio de los rituales de nacimiento. Al terminar el parto, el padre tiene el encargo de enterrar la placenta y el ombligo de su hijo o hija cuando se cae, en un lugar donde nadie lo pueda mover. Encima, se siembra un árbol de plátano o frutal. Esto representa la unión del recién nacido con la tierra y la vuelta al lugar de origen de sus antepasados. Al octavo día del parto, hago el ritual de barrer o limpiar a la madre y al recién nacido con hierbas, copal, aguardiente y rezos para alejar a los espíritus que ocasionan enfermedades. Ese día, la familia prepara y come el bolín. Un tamal hecho de maíz con un pollo completo adentro que se envuelve con hojas de plátano, lo mismo que tamales pequeños que representan las orejitas y la placenta del recién nacido. Una pequeña parte de esta comida se entierra en el mismo sitio que la placenta y el ombliguito, recordándonos lo que contaban nuestros abuelos, que los TENEC hemos sido hechos de maíz. La partería tradicional TENEC es un saber ancestral vivo presente en todo México y en muchos países de América, que hoy es apreciado en varios países europeos, donde las mujeres desean vivir un parto natural, con un gran respeto hacia su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, su vida y la de sus bebés. Sin embargo, hoy puede desaparecer. Las autoridades de salud prohiben a las parteras atender partos y obligan a las embarazadas a parir en hospitales, condicionándoles los apoyos económicos gubernamentales y la hoja de registro del nacimiento de sus hijos e hijas. Invito a las familias a defender el derecho que tenemos todas las personas de elegir el cómo parir y cómo nacer. Familia, soy Matilde Ortiz. Luego de escuchar a nuestra amiga Alejandra, partera tradicional, vamos a elaborar una zonaja para los bebés, decorada con motivos tradicionales TENEC, como la que les muestro. Los materiales que vamos a utilizar son un guaje pequeño de color natural, pintura blanca acrílica, una brocha, un pincel delgado, pegamento blanco líquido, tijeras y la plantilla de la iconografía TENEC impresa a color y en papel gono. Los símbolos TENEC que vamos a utilizar son la estrella, flor del universo que representa la sabiduría ancestral de la mujer TENEC, base del conocimiento matemático y geométrico. La estrella TENEC, flor del universo con pies, marca los meses. La mujer da luz a los nueve meses, cada pétalo simboliza cada uno de los meses del embarazo. Tiene ocho pétalos que representa los ocho meses y el centro representa el noveno mes, momento en que nace el nuevo ser. También podemos utilizar el árbol florido de la vida cósmica, cuyo tronco se relaciona con la vida humana cuando nace un ser humano. Es como si brotara una nueva planta en la tierra, se dice que es el inicio de una nueva vida. Bueno, pues ahora vamos a proceder a elaborar nuestra zonaja. Lo primero que vamos a hacer es pintar de color blanco, yo en esta ocasión ya la tengo pintada. Posteriormente vamos a elegir los símbolos que vayamos a utilizar. En esta ocasión yo ya los tengo recortados, que es la estrella TENEC. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar pegamento en el lugar donde vamos a pegar nuestras imágenes. Con ayuda del pincel vamos a colocarle más pegamento y vamos a pasar sobre la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperemos a que seque y listo. Así es como nos quedó nuestra zonaja TENEC para beber. Espero que este taller les haya gustado. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gobierno de México